hola este es un vídeo vamos a hacer un vídeo explicativo de cómo hacer un talle básico con cuatro medidas sólo cuatro medidas para hacer tu talle básico y a partir de aquí vamos a hacer transformaciones para hacer corset tops entonces necesitas tus cuatro medidas que es largo largo talle delantero esta es una talla extra chica y yo lo voy a hacer en tamaño escala pero te voy a estar dando las medidas reales entonces largo talle delantero son 40 centímetros largo talle espalda son 38 centímetros contorno busto es 86 centímetros contorno cintura es 66 centímetros estas son las medidas reales las medidas totales que tú tomaste de tu cliente o del maniquí o puedes tomarlo este es el tamaño extra chico de un talle industrial o sea para este para maquila o para pues la talla que yo uso en mi marca entonces esta es la talla extra chica de esta talla vamos de esta talla para trabajar el patrón para hacer nuestro patrón vamos a necesitar el largo talle delantero como está el largo talle espalda como están y sólo vamos a necesitar media contorno busto solo medio si tenemos 86 vamos a usar 43 y sobre esto vamos a trabajar sobre esta medida nos vamos a olvidar ya de esta y vamos a trabajar sobre esta y de contorno cintura vamos a sólo usar un cuarto la medida de un cuarto de contorno cintura que es 16.5 centímetros sobre esta medida de contorno busto vamos a sacar un sexto de la media de contorno busto que eso me da 7 centímetros en realidad me da 7.1 centímetros pero yo lo he hecho con 7 y me da muy bien un octavo de medio contorno busto y me da 5.3 es todo lo que vamos a necesitar entonces vamos a ir haciendo paso por paso y voy a ir explicándote lo voy a hacer a tamaño de escala yo con las medias reales para poder explicarte mejor vas a crear un rectángulo con la medida empezando por un punto o escuadras haces una escuadra las creas una línea después de empezar a hacer un un rectángulo que tenga de alto 38 centímetros y de la y de ancho va a tener 43 centímetros que es el contorno busto más dos centímetros de afloje que vamos a estar utilizando por cualquier cosa 38 centímetros es el largo talle espalda se trabaja con el largo talle espalda y más adelante agregamos el largo talle delantero entonces hagamos un rectángulo donde vamos a marcar a a b c y d con estas medidas un rectángulo de 38 por 43 más 2 es decir 38 por 45 centímetros pues ya tenemos nuestro rectángulo de a b c y d vamos a empezar por el lado derecho a hacer nuestra espalda ya que es el talle más fácil así que pero primero tenemos que dividir esta línea vamos a dividirla por la mitad y cuando dividamos por la mitad vamos a agregar un centímetro hacia la derecha y un centímetro hacia hacia la izquierda y escuadramos hasta acá abajo y vamos a hacer lo mismo con esta línea esta línea de a a b la vamos a dividir a la mitad y vamos a escuadrar hasta tocar con esta línea vamos a hacerlo y volvemos y así es como nos queda nuestra nuestro rectángulo ya dividido a la mitad hasta tocar con esta línea a la mitad vamos a tocar con la línea de abajo y sacamos otra línea hacia la derecha y otra línea hacia la izquierda a un centímetro a partir de aquí este lado el lado izquierdo va a ser para hacer nuestro talle delantero y el lado derecho va a ser para hacer nuestro talle espalda vamos a empezar con la parte superior con este rectángulo superior derecho por el punto a de aquí del punto a hacia acá vamos a marcar el sexto de contorno busto que sacamos con la anterioridad era que nos dio 7 centímetros y de aquí bajamos 2 centímetros y de aquí bajamos 2 centímetros que es lo que se le baja a la espalda en el cuello entonces vamos a trazar aquí con una escuadra o una línea puedes hacerlo con la regla con la regla huevo o con la regla sastre con la que te acomodas o con la francesa esto aquí la puedes escuadrar y ahorita la voy a puntear la voy a puntear y va a quedar ahora bien ahora sobre esta línea que marcamos que es la mitad de esta vamos a posicionarnos en la línea vamos a poner aquí línea 1, línea 2 y línea 3 a partir de la línea 3 vamos a meternos un octavo de contorno busto que dijimos que era 5.3 centímetros y marcamos para escuadrar hasta arriba de este punto a este punto vamos a marcar la mitad y vamos a escuadrar hasta la cintura o hasta la línea de abajo que esta va a ser la línea de cintura esta va a ser la línea de sisa y esta es la línea del escote vamos a escuadrar esta línea y esta línea hacia arriba y esta línea hacia abajo este punto hacia abajo y este punto hacia arriba vamos a escuadrarlo sobre este punto vamos a bajar 3.5 centímetros vamos a marcar vamos a bajar 3.5 centímetros y vamos a salir 2 centímetros ahora vamos a este punto lo tenemos que unir con este punto donde está el número 7 centímetros vamos a unir estos dos puntos y donde choque con esta línea esa va a ser nuestra medida de hombro aquí es nuestra medida de hombro hay que medirla y anotarla porque esta medida de hombro tenemos que trasladarla al talle delantero entonces vamos a medir y anotamos aquí el largo de hombro de esta intersección a partir de aquí hasta aquí vamos a dividir por la mitad de este punto del número 3 al punto de aquí de 5.3 centímetros vamos a dividir a la mitad y vamos a meter .5 centímetros medio centímetro vamos a marcar y vamos a hacer nuestra sisa ya teniendo este punto este punto este es el punto o sea vamos a poner aquí un cero para que nos confundamos 0.5 ya tenemos este punto este punto entonces vamos a con la regla huevo vamos a trazar nuestra sisa que pase de este punto que pase por este punto y baje aquí tu curva huevo te va a ayudar o la de gota se llama o también la francesa te va a ayudar a que tú puedas hacer esto en un solo paso aquí nos dio 10 centímetros vamos a escuadrar esta con la huevo y vamos a empezar con prácticamente acabamos con la parte de arriba del talle espalda y vamos a bajar a la pinza o a la parte inferior del talle torso en el rectángulo del talle torso y así es como te queda aquí baja casi en recto y aquí entra la curva a partir de esta línea que pusimos que era la mitad de aquí y aquí vamos a bajar 2 centímetros y a partir de aquí vamos a sacar 1.5 centímetro a la derecha y 1.5 centímetros a la izquierda también vamos a subir del punto B hacia arriba un centímetro marcamos estos puntos marcamos esto y vamos a escuadrar nuestra pinza digo vamos a formar nuestra pinza entonces bajamos 2 centímetros en la parte de abajo sacamos a la derecha 1.5 centímetros y a la izquierda 1.5 centímetros de aquí a acá subimos 1 centímetro que es en la línea del talle espalda subimos 1 centímetro y esto lo reservamos hasta el momento de cortar la pieza a partir del punto B hacia acá vamos a poner 1 cuarto de contorno de cintura más los 3 centímetros de la pinza tenemos de contorno de cintura 1 cuarto es 16.1 más 3 centímetros es 19.5 y marcamos para unir con la línea de sisa y prácticamente acabamos nuestro talle espalda vieron que fácil yo lo estoy haciendo súper lento porque hay que explicarlo y siempre que hagas un talle en cualquier medida en cualquier sistema siempre te va al momento de la prueba siempre va a haber como cierto ajuste cuando lo haces así tienes yo he notado que tienes muy poco lo que tienes que ajustar ya es dependiendo por ejemplo de las proporciones de la persona ¿no? pero generalmente el hombro casa muy bien el escote la espalda la sisa que luego es lo más complicado queda muy bien este es un talle básico muy fácil y que se puede trabajar para hacer alta costura incluso con esto puedes trabajar perfectamente vamos a trabajar con el rectángulo superior izquierdo que es para hacer el talle delantero lo que tienes que hacer es que a partir del punto C vas a adentrarte un secto de contorno busto que bien nos has dicho que son 7 centímetros y vas a bajar lo mismo para hacer el escote de esta manera y vas a unir de forma circular con las curvas que tú prefieras o simplemente a mano alzada o con un plato aquí prácticamente te queda un cuarto de círculo en la línea de la mitad que marcamos vamos a posicionarnos en la línea número 3 como habíamos dicho 1, 2, 3 y de aquí vas a meter un octavo de contorno busto que dijimos que son 5.3 centímetros nos vamos a meter igual y vamos a escuadrar hasta tocar arriba vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí a partir de aquí bajamos 3.5 centímetros y sacamos 2.5 centímetros ok a partir de este punto vamos a bajar un octavo de contorno busto este mismo a medida la vamos a bajar aquí para crear nuestra pinza de plantera y este sería nuestro punto apex a partir de aquí vamos a hacer lo mismo que la pinza sobre esta línea vamos a sacar 1.5 y sobre esta línea vamos a sacar 1.5 sin embargo al momento que vamos a unir este punto con este punto nos vamos a seguir un poco más no importa hasta dónde igual va a ser lo mismo y nos vamos a seguir un poco más ¿por qué? porque ahorita tenemos que agregar aquí tenemos 38 entonces tenemos que agregar 2 centímetros más para que nos dé 40 del largo del talle delantero del largo talle delantero entonces necesitamos que nuestra pinza esté más amplia y nos los da en automático aquí entonces vamos a hacer esto para que te explique mejor vamos a formar nuestra pinza con estos puntos de esta manera entonces ya bajamos aquí nos da 40 y trazamos la línea recta hasta tocar con la primera línea de la pinza vamos a tomar esta medida y esta medida se la vamos a restar a esta medida y lo que nos sobre la tenemos que poner a partir de aquí hasta que toque con esta línea de esta manera de que aquí nos dio 4.5 centímetros y a partir de este punto a este punto lo que nos faltaba para 16.5 que son 12 centímetros esta pinza se va a cerrar en el papel ya que recortemos todo esto vamos a cerrar siempre las pinzas esta parte se va hacia los costados y las pinzas se van hacia la parte de abajo entonces esto se queda así o sea recortas toda la orilla pero aquí lo dejas lo dejas un poco más largo porque hay que cerrar para recortar y que nos dé como un piquito aquí y así de esta manera no nos va a faltar tela para poder cerrar la pinza y así es como nos queda ahora este punto vamos a escuadrarlo aquí con vamos a llevarlo con este punto de la sisa y tendremos listos nuestros talles listo así nos va a quedar nuestro talle recuerda que este es un talle básico de patronaje de torso solo es un talle a partir de aquí si nosotros quisiéramos hacer una transformación o quisiéramos coser esta prenda tendríamos que hacer ciertas modificaciones porque si tú coses un cuello a esta altura te va a quedar si si te va a quedar pero te va a quedar justo al contorno de tu cuello entonces para poder confesionar esta prenda pues hay que darle un poquito de afloje al cuello hay que darle un poquito de afloje al busto para que no tengas un pico en el busto en la espalda no se modifica esta prácticamente queda así solamente la sisa a veces hay que modificarla para que no te quede súper justa por ejemplo si va a ser una blusa que no tiene manga se puede quedar así si quieres que te agarre agarre muy bien el gordito pero hay gente por ejemplo que no le gusta que le quede súper entallado o que le roce mucho la piel entonces generalmente aquí se baja dos centímetros para confeccionar la prenda pero siempre se tiene que hacer así para tener una esta es una réplica de tus medidas o de las medidas que estás haciendo entonces tiene que ser así y sobre esta ya trabajar para hacer cualquier modificación si quisiéramos hacer un corset por ejemplo aquí ya no se modifica mucho se queda muchas cosas así al contrario se le quita un poquito para que sea un poquito más apretado en vez de aflojar se le ajusta más pero te invito a que hagas una prueba lo puedes hacer con una manta lo puedes hacer incluso con un periódico para ver si te funciona y si te gusta este método ahí me gusta mucho el patronaje y he estado buscando la forma o la manera más fácil para que a la gente también le guste porque encuentro que a mucha gente se le complica mucho el patronaje y siento que es algo muy divertido y no le veo la complicación ya intenté este patrón y funciona voy a hacer esta es yo la obviamente aquí lo hice a tamaño escala para que yo se los pueda explicar mejor porque cuando estoy trabajando en papel pues es un poco más complicado porque está más grande y no sé siento que es más fácil así en papelito en un papel chico se lo hice a escala y aquí se los puedo explicar fácilmente ya tengo mis moldes en tamaño real y voy a cortar bueno ya hice mi prueba ya hice todo incluso ya hice hasta una blusa una transformación de esto pero quiero hacer un tutorial de hacer un básico en manta como sería tu prueba en manta y vamos a hacer las modificaciones que te dije y vamos a recortar este patrón y te voy a enseñar las modificaciones que puedes hacer bueno lo único que nos faltaría es cerrar esta pinza para poder recortar entonces lo que vas a hacer es que vas a doblar esta parte y esta la vas a llevar aquí y esta la vas a juntar con esta y la vas a cerrar ayúdate de una esquina de la esquina de la mesa yo cuando estoy haciendo escala voy a dar de la esquina de esta libreta la tengo ahí voy a cerrar y me va a quedar de esta manera así y voy a recortar puedes poner un alfiler aquí y voy a recortar aquí para que veas como nos va a quedar aquí lo mismo vamos a hacer de este lado esta esquina del lado de la espalda esta la vamos a juntar con esta y vamos a escuadrar una línea vamos a hacerlo y demuestro de esta manera esta es la espalda y de esta manera vamos a cerramos la pinza recuerda que siempre se va hacia el costado de la pinza quiero decir que esto se mete hacia el costado y sobre esto hacemos una pequeña curvatura una línea recta media curva y recortamos como ya lo hicimos aquí en el delantero ya recortamos y nos queda de esta manera un piquito en la pinza vamos a hacer lo mismo aquí y ya podremos recortar todo nuestro y así es como queda este patrón con cuatro medidas me hace una manera súper rápido yo intenté hacerlo lo más lento posible para poder explicar todos los detalles y que no se me vaya nada ya hice yo mis pruebas y me encantó como tiene el ajuste al cuerpo he estado buscando la manera que sea más fácil de patronar una prenda y empecé con el talle a partir de aquí vamos a hacer lo que sería el el básico vestido para que hagas todas las transformaciones que quieras y después voy a empezar a ver cómo sería la forma más fácil de crear tu pantalón con exactitud pero vamos a empezar primero con los tops corset tops camisa no sé déjame obviamente no voy a coser todo eso pero déjame saber qué es lo que quieres hacer tengo en mente hacer un corset y alguna blusita por ahí pues espero te haya gustado este video y nos vemos para la próxima chao chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.